Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en Burlington Ya saben que los miércoles salemos a las calles de patita de perro Todo el día no la pasamos fuera, bueno no todo el día, pero la mayoría del día Miren ya tienen aquí los regalitos, estos son spritzers de Paris Hilton en solamente $20 Trae ese Rose Rush, Gold Rush y algo más Rush Pero son tres de ellos, está super De Kenneth Kuhn, la misma cosa, tienen todos esos incluidos Y aquí tienen el de Elizabeth Arden de Fifth Avenue, $25 Cremita y el perfume Otros de Paris Hilton que son diferentes, vienen todos estos Esto está perfecto como para las muchachitas Porque ya ven que ellas se bañan con estas cosas La mía, mis amigas, se las compro en Bath & Body Works Pero ahí esta niña sale todos los días Que huele riquísimo, pero se avienta casi la mitad de la botella Así que así no le pesa uno, $17 dólares por esta Es White Diamond y también es de Elizabeth Taylor Tiene todo eso incluido Aquí tienen el famoso Can Can Que es de $18 dólares Huele rico Otro Jessica Simpson Sale a $18 Y otro de Elizabeth Arden en $17 Este de Pink El set sale a $10 dólares Super baratísimo Blush de Kenneth Kuhn $20 dólares Aquí tienen Juicy Couture Que bonita la botellita Todo el empaque me gusta, $40 dólares por este Todos estos Oh, este no lo hemos mirado, ¿verdad? Viene el perfumito, el Spritzer Y es de Ariana Grande Y salen $23 Tienen estos Más de Elizabeth Taylor $35 dólares por todo el set completo Y aquí tienen este Que sale a $28 Está barato, ¿verdad? $25 dólares Por este de la marca Yes Trae todas estas piezas incluidas Y parece que aquí lo tienen en este otro color Que es así Y el precio es de $25 también Amor, amor Tres piezas por $20 dólares Miren todo esto Muchísimo set de regalito A ver, ¿dónde empezamos? Le doy de un lado para la mesa Para el otro Y no encuentro dónde empezar a enseñarles Porque también les quiero enseñar todo esto Que son de Perry Ellis $10 dólares Bufandita y gorrito Aquí veo algo de Michael Kors Que creo que van a ser Va a ser una bandana, ¿verdad? Está atorado Oh, no son los guantecitos Están solamente $10 dólares Aquí miren una gorrita Miren esos de Calvin En gris Ustedes vean allá Mientras yo acá cuelgo Este es de $10 dólares Y estos se me hacen bonitos Como que están cuadraditos Muy hermosos $10 dólares por ellos Y son London Fog A ver La gorrita De Michael Kors $13 dólares por ella Mucho pero mucho guante Yellow con lentejuela En rosadito La marca Dice que es Frat Y creo que este es para la mano también Aquí es donde va el Dedo gordo Metido Dentro Ay, una gorrita de Tommy Esta está bonita Por $10 dólares Es como un Doradito Beige Con su colita de conejo Agárrenlos Contra el piso No, esta es de $17 dólares Calvin Estimaren ser bien Pero bien calientito $18 dólares por este Y creo que aquí tienen Uno del señor Tommy $20 por este Que es así ¿Es de hombre o de mujer? Yo como que Como que se me figura Que es de hombre Pero lo tienen en la sección De mujer Sí Es de hombre Una como bandanita De $8 dólares De la marca Tommy Helfiger Para taparnos Las orejitas No se crean los oídos Porque ya ven que es lo primero Que se le congela uno Otra Que es el set completo Este trae guantecitos Uy, vean eso Trae el gorrito Y la Bufanda Por solamente $18 dólares En rosadito Set Team Madden Como que se mira Como que fuera de Burberry $18 dólares por esta Y ya si no quieren marcas Pues aquí están estos $13 dólares por el gorrito Y la bufandita Y esta se siente rica Bien, pero bien suavecita Y calientita Miren aquí tiradito Hasta abajo Está una de Michael Kors Esta sí es de mujer Viene la bufandita $23 dólares Y el gorrito Con lentejuela Aquí tienen los monitos Estos que se calientan En $13 dólares Tienen este también Set de Paris Hilton Que viene con La batita Para salir del baño Y todo esto incluido En $13 Súper barato De la marca BB Tienen las pantuflitas Y dos lociones Súper baratas A $13 dólares Y aquí tienen otro set Este viene todo esto incluido Y sale a $7 dólares Que es ese calcetín Loción Uno de Betsy Johnson Todo el set de baño En $10 Cremitas de Barbie En $5 Adivinen dónde andamos En las bolsas Mis amigas Ok Empezamos aquí Con esta Acharoladita Cierra en la parte de arriba Y todo se va a derrumbar Aquí $45 dólares Tiene también Esta sección aquí Para meter algo Que ocupemos Sacar rapidísimo Como la pistola El celular El pepper spray No se crean Ok Aquí está Esta gear De $45 dólares También Cierra en la parte de arriba Con sus ges en grande Está llenísimo Miren nada más Todo esto Estas ya se las mostré El otro día Son de $55 dólares Oigan Siempre les digo Estas ya se las mostré En el video de ayer En el video de antier Y me dicen Mayita Ya no estás mostrando Lo que ya enseñaste Y luego Un rato No se las muestro Y me regañan también Porque no se las enseño Ya no hayo qué hacer Me van a volver loquita aquí $50 dólares Por esta No hay Ni cómo esculcar a gusto Sin que se derrumbe todo Pero pues bueno Ya recogeremos De la marca Yes En $38 dólares Que está hermosa La agarradera es así Otra de la marca Yes Cierra el centro Dos compartimentos A los lados Y esta Es del bajo precio $45 Aquí tienen esta De la marca Nine West Que me gusta Que trae su correa amplia Y también trae aquí Su monederito Qué bonita ¿Verdad? Todas las bolsitas Ya casi están saliendo Así $23 dólares Por esa ¿Y qué es todo esto? Loom Es la marca Pero el material Mis amigas Se siente muy chafita $13 dólares Por esa Todavía Deluxity Sale muy bien El material $25 dólares Por ella Steam Madden Las grandotas T40 Que les digo Que viene como Con un crossbody Incluido Miren nada más Cómo le hacemos aquí Es un desastre Pero al mismo tiempo Me encanta Porque hay mucho De dónde escoger Esta es En este color Y la tienen así En ese otro color Son pequeñitas Crossbody Cierran la parte de arriba Y salen por $38 Como les digo La tienen así Y así Son como charoladitas Otra de la marca Nine West $20 dólares Por esta Súper barata La correa es ajustable Y solamente Tiene un compartimento Aquí en la parte de arriba Tienen algunas Kies Súper grandes De $45 Cierra con un botón ahí Tiene su candadote ahí Pero esta es Como de material Así como de tela Ya ven que se ensucian Un poquito Más fácil Que las otras Tienen Steam Madden Así Otra Steam Madden $35 dólares Dos compartimentos Cierra en la parte de arriba La misma cosa Y aquí tienen Esta bomba chadita De la marca Guess Correa delgadita Y esta sale a $38 dólares En un color gris En un color gris En un color gris Y aquí hay De $50 Este es así Tiene cierre en el centro Dos compartimentos a los lados Y la correa amplia Y la correa amplia Que bonita Tienen en otro color Igual de la marca Guess $38 dólares Y tienen bastantes de esas repetidas También las Guess Esta que está aquí Está súper bonita Es de Madden Girl Por el precio de $20 dólares Correa amplia Monederito Y ya Soto Jessica Simpson Está bien hermosa Tiene ese compartimento El de arriba Estos dos de la parte trasera Su correa es así Ajustable Y sale a solamente $23 Mucha mochilita De la marca Guess Son más pequeñitas $40 dólares Por esta Y aquí tienen estas Que están bien diferentes Un color rojo Rojo Bien locochón A mí me gusta $38 dólares Por esa Y una estimada En pequeñita A ver Esta no la había mirado Antes aquí Me encantan las letritas Del frente $25 dólares Por esta Miren esa correa Como que le queda Muy grande Para esta bolsitititita ¿Saben lo que se me figura? Como cuando miren Un trocononón Con unas llantototas De esas levantadas Bien altas Cuando abren la puerta Y se bajan Es una mujer Bien chiquititita Algo así Se me figura la correa A mí siempre me da risa Con eso Un monstruo Con onones Y se baja Una chaparrita Bien chiquitita Bien curiosa Tiene una mochilita De la marca Yes Que es así Esta sale A $40 dólares Así de la parte Trasera Y Una Chow Yes Que A ver Está enredadita aquí Es así Y sale A $50 dólares Bastante Pero bastante Grande Uff De la parte del frente Miren eso Y parece que tiene Otro compartimento Ahí A ver Ya me dio curiosidad Vamos a Abrirla A ver como es de adentro Toda negra Pero está grande Casi segura Que estas Tomies Ya se las enseñé ¿Verdad? Si no Pues ahí va otra vez $25 de Crossbody Dos compartimentos Y esa sí De seguro Que yo se las enseñé Porque me acuerdo De la correa Voy para los zapatos Pero mis amigas Aquí donde quiera Que voltea uno Tienen cosas Que es esto Muy brillosito Son como maquillajes De la marca BB Oh No son maquillajes Estaba equivocada Son brochitas Vienen todas estas Y mírenlas Y salen A solamente $13 dólares Estas están Cerradas Completamente Miren todo eso Son sombras Y salen A $20 dólares Pero tienen Todos esos colores Igual de la marca BB Esto va a volar Se queda casi vacía La tienda Cuando pasan Los días festivos BB Mucha de la marca BB Uh Miren esos colorazos Me emociono yo aquí Hay otra De la marca BB Pero estos están así Muy Muy sin color A mí me gusta Lo que resalta Otros Que salen A $6 dólares Más bien eran $7 Aquí tienen estos de beauty treats Con mucho glitter mis amigas En $5 dólares Ok Tienen brillitos aquí Que fue lo que les iba a enseñar Desde el principio Pero luego me desvíe para allá Porque me llamó la atención Lo brillosito Son así Brillitos labiales Y así De todos esos colores Salen a $15 dólares Que bien ¿verdad? Muy buen precio Para todos estos brillos Igual de $15 Muchísimo set de maquillaje Van a mirar en estos días Y ya si no quieren una cajototota Pues aquí tienen más brillitos Este sale a $4.19 Ya descontado Y ahí tienen esos otros Son lipglosses $6 dólares por este Vamos a mirar zapatitos Y creo que nos vamos ¿Ok? ¿Qué miramos nuevo? Marca Tommy Hilfiger En $7,5 $28 dólares Estos negros de la marca Tommy Hilfiger Pero estos son de hombre Son así En tamaño 9 De $35 dólares Botitas y más botitas Ya saben que en el invierno Aquí se encuentran De la marca Yes En un color verde Salen a $37 Vamos a enseñar a esta comadre Que ya está por caerse aquí Sirve de que la levantamos Estas salen a $37 dólares Y son Kelvins En tamaño 6,5 ¡Qué bonitas! Guarachitos De la marca Aerosol $20 dólares por ellos Otros enseguida Jones of New York Y ya están rebajados a $13 dólares Tommy Hilfiger En $6,5 De $30 dólares Paldos Completamente flat $25 De la marca Yes En dorado Bueno a mí se me figura Como que es dorado Es como un cafecito ¿Verdad? Con negro $28 dólares Mi mente dice No es dorado No lo miras Estos si son dorados De la parte trasera $33 dólares por ellos Están bien chulos Y parece que aquí están otros Estos ya se los mostré Hace tiempo atrás Son los que tenían Todo eso ahí $7,5 Son de $28 Ya me asusto Cuando digo esto Ya se los mostré $40 dólares por estos Porque digo ¿Se los enseño? No se los enseño Me asustan mis amigas Tommy's En $6,5 Por $30 dólares Qué bonitos ¿Verdad? Me gustan esos Rock and Candy Qué bonitos Son altos Y a ver Agárralos Mayita Agárralos Son así Y salen A solamente $17 dólares Me gustaron Aunque nunca He usado Esa marca Aquí tienen Las chanclitas bebé Súper cómodas Mis amigas En $17 Qué tamañoso No dicen Miren estas $35 dólares Son de la marca Yes En $7,5 ¿Quién se anima? A poco no están hermosas Pero están bien altitas Otras de la marca Yes En $6,5 $30 dólares Son así Bastante plataforma Anne Kleins En $30 dólares Dejaron de llegar Los zapatos así Bien prendidos De fila ¿Verdad? $27 dólares Creo que fue algo Del verano Unos Superbultosos De $25 dólares Tamaño 7 Están dañaditos De ahí Puede que se les quite eso Nada más que no No sabes Vamos Que se arriesgue alguien más En tamaño 7 $35 dólares Y aquí tienen Otros de los Tomis Esos que les dije Que me gustaron Otros coloridos Que también son En filas En $23 dólares Son tamaño 7 Me encantaría verles Esos a una de ustedes Aquí hay unos Que son Yes ¿Dónde estás? Otro Yes Tengo que encontrar Este Me gustó Aquí está abajo Hay mallitas Está ciega Miren qué bonitas Son taconcitos Así Y salen a solamente $33 dólares Bueno mis queridas amiguitas Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Ya saben Que aquí nos miramos A la siguiente Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!